...cupos está generando otra víctima que lamentar. El conductor de una binivan fue citado con engaños en la puerta de un colegio en el Agustino para un servicio y acabó siendo asesinado a sangre fría en una presunta venganza por no pagar cupos. Ni los escolares se salvan de ser testigos de esta ola de sicariato que azota a todo el país. Cecil Montes Camargo fue asesinado de tres disparos en la puerta del Colegio Santa Rosa de Lima en el Cerro 7 de Octubre en el Agustino. La víctima fue citada con engaños por desconocidos que le solicitaron realizar una movilidad para 20 personas. Al llegar al punto pactado aparecieron dos sicarios en moto quienes le dispararon tres veces. Han sido dos individuos, dos desconocidos, han corrido para lo que es el cerro, día de la mañana, día jueves. Él ha llamado por una carrera y de evitar de venir con otro carro y han venido dos y le han matado a sangre fría, le han disparado dos jóvenes y se han ido caminando. A pesar que había serenago, a pesar que había la gente acá, a pesar que está el colegio, a pesar que hay guachimanes acá y nadie ha hecho nada. La víctima permaneció durante algunos minutos durante su camioneta colectivo y finalmente es auxiliado por su sobrino, quien también había sido citado en otro vehículo por falsos pasajeros. Montes Camargo, lamentablemente, llegó cadáver a la posta 7 de Octubre. ¿Qué dicen los testigos? ¿En qué vehículo vinieron? Al parecer han sido una moto, una moto lineal. ¿Él tiene antecedentes? No, no tiene antecedentes, pero queremos descartar algún problema personal que él haya tenido. Cuando sepa que ha tenido una tentativa de homicidio el año pasado, invitarte. Alumnos y profesores del colegio se encontraban en pleno horario de clases. El hermano de la víctima manifestó que una de las razones de este crimen sería el cobro de cupos entre colectiveros. Mi hermano trabaja en lo que es transporte, como ven, y en todos lados siempre, claro, pero ya se supone que en todo el país el colectivo, si alguien quiere hacer colectivo, siempre tiene que pagar su derecho. Y eso es en todo el país, y eso ya está dicho, hasta el mismo presidente lo dijo, que el Perú es el primer corrupto en todo, en todo lado alguien tiene que pagarlo. La víctima deja cuatro hijos en la orfandad. Los sicarios habrían pactado acabar con la vida de este hombre frente al colegio debido a que no cuenta con cámaras de seguridad. Las angostas calles del Cerro 7 de Octubre en El Agustino además permitieron la rápida huida de estos temibles sicarios.